Y bueno, bienvenidos a una cobertura especial de La Jugada. El día de hoy nos encontramos con dos de los representantes de los equipos que estarán disputando la gran final de la Apertura 2015. Nos referimos a Alianza y a Fash, que en esta ocasión han logrado llegar de una manera bastante, bastante dramática a esta final, buscando, buscando esa presea que les dará la gloria total. Amy Mejía, buenos días, bienvenida a La Jugada. Muy buenos días a todos. Miren, el Manolo se ha excitado esta mañana porque está Herbert Sosa, es admirador de él, tenemos que decirlo. Está pero emocionado. Pedirle un besito, pues, Manolo. Eso, ese tipo de afecto vienen después, fuera de cámaras, tú sabes. Después del partido. Después del partido nos abrazamos, nos felicitamos, etc. El único programa juvenil donde tiene esos dos jugadores, grandes jugadores, y vamos a empezar con la entrevista, ¿verdad, Manolo? Bueno, correcto. Vamos a hablar un poco acerca de los aspectos que han llevado a cada uno de los clubes a estar precisamente en esta fiesta grande del fútbol. ¿De qué manera lo toma Fash tras haber sido el primer finalista en este compromiso tan grande? Jorge. Bueno, la verdad, contentos porque en realidad se trabaja para eso. Desde el inicio del torneo la mentalidad era poder pelear el título, y gracias a Dios estamos en la gran final que esperamos hacerlo de gran forma. Al inicio del torneo eran diferentes los prospectos. Siempre Fash y Alianza son dos de los equipos a vencer a lo largo de las temporadas. Sin embargo, los panoramas pintaban muy diferente para que la final pudiera ser la que tenemos el día de hoy. ¿Cómo se enfrenta uno anímicamente y cómo todo el equipo tiene que poner de su parte para lograr cambiar todas estas perspectivas? No, pues le hablaba con Morán que estamos donde queremos, que es una de las finales soñadas a nivel nacional. Contento. Le mencionaba también que un poco más sufrido lo de nosotros por como veníamos desde Chalate. No tienes idea de cómo lo he padecido yo también. Ven, ven, Manolo. Les quiero decir algo a los dos. Vamos a hacer un reto. Yo se lo voy a tirar ahorita a Manolo. Y hay de vos, Morán, que no haga gol ese final. Y dice, hay de vos, porque yo le voy al Fash y Manolo le va a la alianza. Niños, tenemos un reto. Si gana la alianza, yo me voy a poner un disfraz de elefante y voy a andar en la calle. Si el Fash gana, el Manolo se va a poner un disfraz de tigrito. Y hay de vos que no cumplas. Bueno, el reto está lanzado. Vamos a ver de qué manera cada uno de nuestros padrinos nos ayuda para que evitemos esa vergüenza pública. Y enhorabuena, felicitarlos. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo Fash ve este compromiso frente a la alianza, frente a un club? Pues que viene de menos a más, que viene bastante, bastante inspirado. Que está logrando resultados y proezas dentro de los últimos encuentros. Y que es capaz de dar una sorpresa bastante, bastante fuerte. No, la verdad, hay que ser sincero, complicado. Alianza tiene un gran plantel. Creo yo que le va a beneficiar mucho que el estadio es donde entrena día a día. Donde hace sus partidos como local. Nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien. Sabedores que enfrente vamos a tener un rival que prácticamente nos va a dar pelea. Que nosotros igual vamos a querer hacer las cosas bien. Pero al final, el domingo durante los 90 minutos, 120 o penales. Pues al final va a tener que saludar al rival, el que quede campeón. Así que esperamos que las cosas se den para Santa Ana. Porque desde el 2009 se ha negado el título. Pero igual, pues si lo preguntas a Sosa, te va a decir que ellos también quieren la número 11. Así que va a ser muy difícil, pero al final, pues el que gane va a tener que saludar al otro. Es cierto, ¿hay ventaja por parte de Alianza? Un partido totalmente diferente. Es leve, pienso que tiene razón. Es el estadio donde nosotros estamos practicando día a día. Pero es una final, es un morbo diferente. Son dos aficiones que tienen historia y que no dejan a su equipo. Que siempre están alentando. Así que el número 12, le llamamos el número 12. Y que gane el mejor. La verdad es que sobre todo que sea un buen espectáculo. Y que no termine como todo aficionado piensa. No, ninguna desgracia. ¿Piensas anotar goles en este encuentro, Jorge? ¿Y qué? No, la verdad que uno... ¿No piensas anotar goles en ese final? No, o sea, uno sí, pues. Pero al final, lo mejor del día va a ser si llegamos a levantar el título. Al final, siempre es lo que uno busca. Tratando de ayudar a los compañeros. Sabemos, pues, que Sosa acaba de decir algo muy cierto. Y hay que volverlo a repetir. Que ojalá que la gente llegue a divertirse y no a pasarla mal. Porque nosotros, ahora al final del partido, cuando veníamos de Metapán, tiraron muchas piedras al bus. Vi por imágenes que también a los de Alianza les tiraron en base. Entonces, creo que eso lo deberíamos dejar aparte. Porque al final es una fiesta donde va mucha familia reunida a querer disfrutar. Y creo que sería una pena que eso termine así. De repente, Amy, ¿algo más que argumentar? Así es, es la quinta final que hace el FAS con el Alianza. Así que esperemos, de todas las finales, el Alianza ha ganado tres veces y una FAS. Esperemos que este año FAS gane para que el Manolo ande como un tigrito. Excelente. ¿Tú piensas anotar goles en este encuentro? ¿Cuáles son tus expectativas? Sí, Dios quiera que sí. La verdad es que cualquiera quiera anotar en ese partido. Si no es así, pues aportar. Es lo que más importa, aportar y saber que ganando un partido como este no se va a ahorrar nunca tu memoria. ¿Qué le podrías decir a tu rival, cada uno de ustedes, frente a este gran compromiso? Los vemos aquí muy tranquilos, muy unidos. Sin embargo, sabemos que tácticamente, mentalmente existe esta competencia y se está preparando para ella. No, acá sabemos que cuando comienza el partido ya con Sosa prácticamente se deja la amistad a un lado. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Sabemos que es de ser muy profesionales porque en realidad en ese torneo nos enfrentamos dos veces, en los cuales uno ganamos 3 a 1 en Santa Ana, en el cual ellos acá nos ganan 3 a 0. Así que a Sosa le puede ser lo mejor, pero a su equipo no. Así que prepararnos esta semana y tratar de, como repito, dar la cara por toda esa gente que venga desde Occidente a apoyarnos. Excelente, Sosa, ¿en tu caso? No, obviamente son dos sentimientos ya muy, muy personales, muy diferentes. En mi caso yo soy aliancista de corazón, nadie me saca de eso, Jorge no sé. No, yo sé que no es aliancista, pero la verdad es que sobre todo te repito que gane el mejor, que sea un bonito espectáculo y a petición de Amy no le voy a golpear a nadie. Eso, excelente, bueno, lo han escuchado señoras y señores, con nosotros Jorge Morán, Herbert Sosa, representantes de los dos equipos que se llevan, que se llevan la oportunidad de ganar la final de la apertura 2015, Amy Mejía corresponsal también asignada para conseguir los contactos, y esa ha sido la jugada de mi estimada Mejía previa a esta gran fiesta del fútbol. ¿Vas a cumplir el reto? Si vos lo cumplís, yo lo cumplo. ¿Jurámelo? No te lo puedo jurar, pero te lo puedo asegurar. Te estoy dando la mano, a esa. Va. Ojalá. Ojalá que no te viste. Bueno, ojalá. Ojalá de vos, que no te viste. Ojalá, a esa, de esa manera tan abrupta, terminamos con nuestra entrevista. Muchísimas gracias, admiración para ambos equipos, para sus personas, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que cuentan con compromisos bastante importantes, pero aquí están con nosotros. Esto ha sido la jugada el día de hoy, con dos, dos de los representantes de estos grandes equipos emblemáticos, históricos, y usted lo ha visto a través de la jugada en Aló. Continuamos con más. Gracias. Gracias.